Los hombres masculinos son difíciles de encontrar porque no están buscando mujeres, están persiguiendo la excelencia, construyendo su imperio y enfrentando desafíos. No tienen tiempo para comentar fotos de mujeres ni estar enviándole mensajes a 20 por día. Caballero, presta atención a este caso. Lucas era un tipo ambicioso, con grandes sueños y una fuerte determinación para luchar por sus metas. Sin embargo, había un aspecto de su vida que siempre parecía estar en conflicto con sus metas y era su obsesión por las mujeres. Desde muy joven, Lucas había sido influenciado por la idea de que tener una novia o estar con varias mujeres a la vez era un signo de alto estatus y masculinidad. Veía a sus amigos disfrutar de relaciones íntimas, veía a sus compañeros presumir de sus conquistas y eso le llenaba una sensación de necesidad por encontrar a las mejores mujeres con las que pueda compartir íntima y sentimentalmente. Así que inició la búsqueda de mujeres, se dedicó a llamar la atención femenina de todas las formas, se aprendió muchas técnicas de conquista, aprendió hasta magia para impresionarlas. Estaba realmente enfocado en querer conseguirlas, estaba realmente decidido a lograrlo. Se enfocó tanto que sin darse cuenta, descuidó su proyecto de construir su imperio. A medida que pasaban los años, la búsqueda de Lucas se volvía cada vez más desesperada. Sacrificaba horas de trabajo y estudio para salir a conquistar mujeres. Iba a discotecas cada fin de semana porque según sus amigos, ahí estaban las mejores mujeres de la ciudad. Se metía a grupos sociales que no le interesaba, pero lo hacía con la intención de conocer más mujeres. En las redes sociales agregaba a todas las mujeres de la ciudad y a todas les escribía porque alguna tenía que caer y la verdad, algunas cayeron. Algunas aceptaron las invitaciones a salir que proponía Lucas. Estas citas para él eran una gran oportunidad que no podía desaprovechar porque ahí podía conseguir por fin lo que tanto buscaba, su gran mujer. Debido a eso, se lo tomaba muy en serio, tan en serio que gastaba grandes sumas de dinero invitándolas a los mejores conciertos, a los mejores restaurantes, a viajes en la playa. Compraba celulares financiados para poder regalárselos. Hacía de todo con tal de tener afecto femenino e impresionarlas. Pero por más que se esforzaba, nunca recibió un interés genuino por parte de ellas. Unas se aprovechaban, otras solo le daban vueltas y vueltas. Otras lo metían en la zona de amigos. Con alguna sí tuvo éxito y entabló una relación. Pero no duraban mucho tiempo porque Lucas tenía una mentalidad desesperada. En las relaciones la subía al pedestal, que las aburría y se iban. Así seguían pasando los años. Lucas cada vez más dejaba a un lado sus proyectos y su propósito de lograr construir lo suyo. Porque estaba más desesperado por demostrar al mundo que era merecedor de las mejores mujeres. Cada vez un día más, al punto de que pasó de ser el hombre que soñaba con un gran imperio a ser el hombre que vivía en la sombra de lo que pudo ser y que sentía que su vida no valía nada si no tenía afecto femenino. Moraleja. Muchos hombres desperdician su verdadero potencial al distraerse persiguiendo mujeres constantemente. Lo que vivió Lucas. Muchos hombres ya lo han vivido. Y en esos momentos, hay demasiados que lo están viviendo. Y próximamente, habrán otros que lo van a vivir. Caballero, deja de perder el tiempo persiguiendo mujeres. Voy a ser directo contigo. No esperes que en este video te diga que debes ignorar mujeres con la intención de que así puedas atraerlas naturalmente. No, este video es totalmente diferente. Aquí vas a aprender a ignorar mujeres porque en realidad, te vas a enfocar en lo importante. Porque hay que centrarse. Ya no estamos para perder tiempo detrás de ellas. Ya no estamos para estar rogando e impedir que se vayan de nuestra vida. Si ella se queda, bien. Si ella se va, bien. Pase lo que pase con ellas. Concéntrate en ti mismo. Ya no estamos para perseguir a esa que ignora nuestros mensajes. Ni estar mirando el celular a la una de la madrugada preguntándonos por qué está en línea y no nos responde a nosotros. Ninguna está nunca demasiado ocupada para un hombre que le gusta. Mientras estás esperando su respuesta. Ella ya está enviándose mensajes con otro hombre. Estoy siendo un poco crudo, pero es necesario para que te quites la venda de los ojos. Esa que siempre rechaza tus invitaciones a salir porque no tiene tiempo. En realidad, sí tiene tiempo. Lo que no tiene es suficiente interés. No seas ciego. Si realmente le gustas a esa mujer, ella hará tiempo para ti. Ya no estamos para pensar en nuestra ex. En si ella será feliz con su nuevo novio. En si será que me está extrañando. En estar pendiente de sus redes sociales. A ver si nos lanza una indirecta para poder volver. Estás desperdiciando mucho tiempo amando a personas que dejaron de amarte hace tiempo. Deja de perseguir mujeres. No podemos enfocarnos y construir eso que tanto queremos. Si constantemente estamos pensando en ella. Si cuando te vas a bañar, piensas en Juanita. Si cuando vas de camino al trabajo, piensas en las piernas de Laura. Necesitas un cambio, caballero. Respeta tu tiempo. Respeta tu vida. Ahora las citas no deberían ser una prioridad. Constrúyete. Hazte más fuerte mental y físicamente. Gana dinero y cuida de tu familia. Las relaciones pueden esperar. Las relaciones casuales. Las relaciones sentimentales. Las citas. El querer conquistar en el trabajo. En las discotecas. En la universidad. Y el conquistar en el gimnasio. Todo eso puede esperar. Vas al gimnasio. Pero haces mal las rutinas. Por andar distraído viéndole el cuerpo hasta que te gusta. Vas a la universidad. Pero no aprendes nada. Porque solo estás mirando los sensuales labios rojos de tu compañera ahí al lado. En tu trabajo. Estás mal en las ventas. O tienes mucho trabajo acumulado. Porque a cada momento vas a hablar con la secretaria de recepción. ¿Qué está pasando hermano? ¿Por qué estás perdiendo el norte? Si es por la lujuria. Entonces ve y mira mi video anterior. Ahí te doy muchas herramientas para controlar esos impulsos. Pero ya es momento de portarse serio. ¿Qué estás esperando? ¿Que llegue una mujer y te salve? ¿Que llegue una mujer y te diga que todo está bien? ¿Y que juntos van a salir adelante? No. No esperes a que nadie te salve. Hazte responsable de ti mismo. Si nadie te quiere en estos momentos. No importa. Es momento de enfocarse. Y olvídate de esa que te tiene dando vueltas. Porque ya no va a pasar nada. Ya no va a pasar nada con tu ex. Ni con esa que te rechaza. Las mujeres pueden esperar. Pero tus metas no. Y deja de prestar la atención. Y escuchar a esos que te dicen. La vida es para vivirla. No para estar trabajando siempre. Disfruta ahora. Que la vida es una sola. Los que te dicen eso tienen razón. La vida es una sola. Y hay que disfrutarla. Pero disfrutar no es estar detrás de mujeres persiguiéndolas por años. A ver cuál cae. Disfrutar no es endeudarse para impresionar mujeres. Disfrutar no es estar en una discoteca llenándote de alcohol y viendo quién te presta atención. También tienen razón. En que no siempre se puede trabajar. Pero cuando estás construyendo lo tuyo. Debes sacrificar muchas cosas. Debes trabajar el doble. El triple. Si te toca trasnocharte y levantarte muy temprano para que logres eso que quieres. Tienes que hacerlo. Si te toca ignorar mujeres y rechazar citas para poder enfocarte. Hazlo. No se trata que siempre estarás toda tu vida sacrificando y que nunca tendrás pareja. Pero en la etapa de construir. Debes ignorar y centrarte. Así que caballeros. Ignora. Activa el movavión y trabaja profundo. Algo que me ha enseñado a ser más productivo y poder enfocarme más en mis proyectos. Sin distraerme con mujeres. Han sido tres herramientas. Las cuales son. Primero. Tomar la valentía para darle prioridad a lo importante. Hay que ignorar lo demás. Segundo. Activar el movavión de mi celular para que no me lleguen mensajes ni estar distrayéndome en redes sociales. Luego. Guardarlo en algún lugar donde no pueda verlo. Tercero. Sumergirme en una sesión de varias horas de trabajo profundo. Sin interrupción. Estas tres herramientas harán que dejes de perder tiempo con mujeres y te enfoques en lo que realmente importa. Siendo muy productivo. Voy a explicártelo detalladamente. Primera herramienta. Primero lo primero. Tienes que aprender a ignorar mujeres, amigos, compañeros, lo que sea para poder enfocarte en tus responsabilidades. Imagina que vas de camino al gimnasio. Pero de casualidad te encuentras a esa mujer que tanto te gusta y te pide que la acompañes a hacer unas diligencias. Tú pensarás que es una gran oportunidad para ganar puntos con ella si la acompañas. Pero la verdad es que no. No estás para perder tiempo ahora. Ya sabes cuál es tu responsabilidad. Así que recházala y ve a hacer tu sesión de ejercicio. Estás en tu jornada de trabajo. Vas bien avanzando en tus tareas del día. Pero pasa por ahí cerca la compañera de las piernas sensuales. Tú piensas que es un buen momento para hacerle conversa y conquistarla. Pero no. Ahora no estás para perder tiempo. Ve y cumple con las tareas de tu jornada y evita atrasarte. Segunda herramienta. Activa el modo avión para que nada te extraiga y te haga pecar. Estás trabajando en tu proyecto de emprendimiento para poder ganarte un ingreso extra. Pero Paola está aburrida y quiere verte. Entonces te escribe y de inmediato miras el celular y te pones a chatear con ella. Luego vas y la visitas y terminas escuchándola toda la tarde. ¿Cómo habla mal de su ex? Mientras tú te quedas ahí perdiendo el tiempo. Otra situación. Aquella mujer que te encanta va a estar en la reunión social que te están invitando a tus amigos. Pero tienes que despertar mañana temprano a trabajar en tus proyectos. Así que decides aplazarlo e ir por ella como un león por su presa. Pero cuando llegas ya otro te la ganó. Estas dos situaciones donde pierdes tanto tiempo persiguiendo mujeres las podrías evitar con activar el modo avión de tu celular. Si vas a trabajar en tus proyectos activa el modo avión y guarda ese celular lejos de tu área de trabajo. Si vas a dormir activa el modo avión para que nadie te interrumpa el sueño. Si vas al gimnasio deja de ver el perfil de tu ex y activa el modo avión para darle con toda tu sesión de entreno. Y tal vez alguien dirá, pero es que si se presenta una gran oportunidad para poder cazar a una leona tengo que aprovecharla. Claro que hay que aprovecharla, pero ahora no. Te lo vuelvo a repetir. Ahora no es momento para perder tiempo detrás de ellas. Sí, tal vez te puedes perder una gran oportunidad. Pero primero, es lo primero. Debes enseñarle a tu mente que primero es lo tuyo, luego las mujeres. Tercera herramienta, hora de trabajar profundo. Esto significa dedicar varias horas a tus metas sin interrupciones de nada ni nadie. Vas a dedicar una parte del día a trabajar en lo tuyo. Puede ser el gimnasio, tu emprendimiento, tu estudio, lo que sea. Dedícale dos, tres o cuatro horas de seguido, dependiendo de tu disponibilidad. Ejemplo, ya decidiste que harás tres horas. Entonces, media hora antes vas a dejar todo listo para que nada te interrumpa. Deja un mensaje a las personas que te importa, diciendo que vas a estar ocupado y que más tarde respondes. Si tienes hambre, come algo y sírvete un buen vaso de agua. Deja todo listo para que cuando sea el momento de iniciar, no estás preocupado en nada que no sea tu proyecto. Una vez que inicies, deja de pensar en otras cosas. Enfócate en el presente, en lo que estás haciendo, pero ponte a ser muy productivo en esas horas que elegiste. Si te sientes un poco cansado, haz unas pausas de 10 minutos cada hora. Pero si no estás cansado y estás demasiado enfocado, dale, sigue, ve con toda. Y lo más importante, disfruta lo que haces. Muchos caballeros se han olvidado del principal beneficio de no perseguir mujeres. No es solamente más tiempo de productividad. Hay algo más importante y es disfrutar de la paz y la tranquilidad. Hay que ser realmente sinceros. Muchos ven la decisión de ignorar mujeres como un sinónimo de estar en soledad, sin afecto femenino, sin alguien que te diga que te quiere mucho, que te extraña, que quiere verte y que eres el hombre más fuerte del mundo. Muchos no quieren recorrer ese camino porque lo ven como algo triste. Pero esto en realidad no es así. La verdad es que no ven el principal beneficio, que es estar en paz y tranquilidad. Llegará un momento en la vida de un hombre en el que solo querrá paz y tranquilidad. No se compliquen la vida ahora por mujeres. Ya llegará el tiempo para estar con ellas. Pero ahora disfruten del proceso. Disfruten de la paz que brinda estar logrando cada día lo que tanto te mereces. Disfruta que no hay una mujer tirando la basura, tu autoestima. Siéntete tranquilo porque esa espareja que tanto daño te hizo ya se fue y puedes estar en paz. Siéntete tranquilo que ninguna aprovechada te está quitando tu dinero. Mejor invierte ese dinero en ti en lugar de darle regalos costosos a una mujer que no te quiere. Cómprate una buena ropa, unos buenos perfumes o ahorralos. Llegó el momento de enfocarse en darle duro a tus proyectos. Dedícate unos tres meses, seis o un año enfocado al 100% y construyendo lo tuyo. Te aseguro que cuando vuelvas a las relaciones y lo social, todo será mucho más fácil porque tendrás más nivel, tendrás más fortaleza mental. El poder de las mujeres está en la validación del público. Nuestro poder se crea en la soledad. Nosotros nos forjamos cuando desaparecemos por un tiempo. Te invito caballero a que tomes este camino. En este canal te estaré apoyando con todos tus vídeos a tu disposición para que lo escuches cuando quieras. En la plataforma de Patreon, donde está la comunidad del Búnker de los Caballeros, también te estaré apoyando con las clases avanzadas que subo semanalmente, con las publicaciones potenciadoras y en el chat exclusivo te estaremos apoyando. Te invito a que te unas. Te lo aseguro que todo ese contenido te potenciará en tu camino. En la descripción del vídeo dejo el link. Este vídeo ha sido un poco largo, pero era la intención. Hace tiempo deseaba subir una información muy completa con la que te puedas guiar a diario. Así que voy a darte un resumen para finalizar. Muchos hombres se pierden persiguiendo mujeres. Este es el caso de Lucas, que deja a un lado sus sueños por la necesidad de tener una mujer a su lado. No lo consiguió, pero lo que sí consiguió fue hundirse y acabarse volviéndose una sombra de lo que pudo ser. Ahora no es tiempo de perseguir mujeres. Ahora es momento de construir lo nuestro. Ninguna te va a salvar. Tú no necesitas ser salvado por ellas. Tú mismo debes tomar la responsabilidad y salvarte. Así que toma la valentía de darle prioridad a lo importante. A ignorar a los demás. Activa el modo avión para que no te interrumpan. Y concéntrate en trabajar profundo por tus metas, pero sin olvidar algo importante. Disfrutar de la paz y tranquilidad que conlleva este camino. Caballeros, muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Puedes apoyar este contenido dándole like o compartiendo ese amigo que tanto quieres. También si tienes una opinión acerca del vídeo, si deseas compartir una herramienta más que te ha servido para concentrarte. O si quieres compartir una anécdota, bienvenido sea. Compártela. Muchos de esta comunidad estaremos agradecidos leyendo tu comentario. Me despido dando un saludo muy especial a los miembros exclusivos del canal y a los miembros exclusivos que se están uniendo al búnker de los caballeros. Y te dejo recomendando este vídeo que aparece en pantalla sobre cómo controlar tus impulsos y la lujuria, ya que es un complemento muy importante para lograr centrarse en lo tuyo y dejarte perseguir mujeres. Nos vemos pronto caballeros.